Saludos queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal, Noticias Virales MX. Viera Psíquica revela la verdad sobre el caso de la piñata maldita en tienda de Mario, Viera Vidente publicó un video en su canal de YouTube, donde revela que todo fue armado por el dueño de dicha tienda para tener más ventas, y llamar la atención, enseguida te dejamos parte de esta revelación. Porque hay algunas cositas en dicho video que yo miré, la cual no es nada personal, me quedé pensando y dije, claro que lo voy a complacer, claro que voy a hacer ese video, porque yo también quiero ver qué es en verdad lo que está sucediendo en esa tienda, ya que las piñatas se caen, las cosas dicen que se tiran, también supuestamente, pues la cámara ha captado muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que dicen mis ancestros, mis amores. Guau, 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 era de esperarse. Las cartas me están diciendo, mis queridos amores y seguidores míos, que todo lo que ustedes ven ahí no lo pueden creer, que no lo crean, porque no todo es verdad. Que todo esto está siendo manipulado por el ser humano, por alguien de esa casa, para llamar la atención y que las piñatas se vendan. Para que muchas de las piñatas la quieran tener las personas como para hacer rituales y tener como ese espíritu, el supuesto espíritu que tiene dicha piñata, la cual, si él estuviera viéndome, no me dejará mentir, que la dicha piñata, pues que al principio se movía, pues se vendió, fíjense. Ahora ya es otra piñata, ahorita va a salir otra, y va a salir otra cada mes, porque es así. Pero no veo que en esa casa haya fantasmas. Mira, ¿cómo tú puedes decirnos que no hay fantasma? Claro, mis amores, por esta carta que me está saliendo, y por esta, porque el sol siempre ha estado de parte de ello. Aquí me dicen que no hay ni Orbeez, ni siquiera. Yo no he visto en el link que me mandaron, miré bien, no uno, dos videos, y no percibí, no sentí, como en otros videos que he visto de otros actores o artistas, que veo las Orbeez en los videos. No vi nada de eso. No le puedo mentir, mis amores, y no lo sentí. Aquí esto está siendo manipulado por el ser humano para llamar la atención y vayan las personas y las cámaras a dicho lugar, a la tienda, y para que se vendan las piñatas. Él podrá decir, pues, que se ha venido abajo lo de las ventas, que porque a lo mejor, porque hay espíritus malos, y que necesitan una limpia, que el padre va a ir, que el padre ha llegado, y que, etcétera, etcétera. Él, claro, él va a decir misa, porque es lo que él quiere, llamar la atención. Pero honestamente, yo no veo que haya dicho, que haya, que haya dicho espíritu, como dice él. Nada, no veo eso, nada, aquí. La tienda es una cosa, la casa es otra. Ahora, lo que sí estoy viendo, si él me estuviera viendo, yo sí veo que él trae un arrastre, que él cree mucho en esto, en lo que es cuestión de la santería, en esto de la religión. Veo que él hasta quisiera que en verdad apareciera algo para como para captarlo en cámara y que muchos le crean. Señores, aquí en las cámaras se pueden manipular muchas cosas. Yo no estoy viendo dichos muertos, dichos ghosts, como dicen por ahí. No estoy viendo aquí que hayan espíritu chocarreros, como dicen, que son espíritu malo. Al contrario, veo que a él, él ha estado bien en las ventas antes, pero como ahora, quiere como, voy a ver si hago algo nuevo para dar de qué hablar. Es lo que me está marcando aquí. Pero él tiene que tener cuenta, ojo, porque esto, él se lo está creyendo ya, porque que hay espíritu, ¿no? Ya hasta se la está creyendo. Él tiene que tener en cuenta, porque viene en el 2021 y ya como para el 2021 a final y 2022, ya 2022, él vuelve a caer la venta para abajo, ya como que muchos van a decir, pues no, pues esto no es verdad. Entonces ya él esto está haciendo esto ya como un canal, capítulo 1, capítulo 2, qué es lo que está pasando y supuestamente va a venir las cosas poniéndose más fuerte cada día, supuestamente agarrando fuerza. Me sale la muerte. Él tiene que tener mucho cuidado, el señor Mario, con una pérdida que va a tener antes de 2022, un familiar de él. Aquí me sale. Él va a estar, mis amores, pensando salir de esa tienda y moverse a otra. Tiene dos puertas aquí abiertas, o se queda o se va. Pero, mis amores, yo no veo, no veo, no veo que él llega a irse, mis queridos amores. No lo veo así, honestamente, para nada. Las cartas, por alguna razón, se han como, han estado como vidadas. Hay algo aquí, mis amores. Hay algo aquí. Él está haciendo cosas que no se deben hacer para que aparezcan dichos espíritus. Si él me estuviera escuchando, yo le dijera, tú sabes a qué me refiero. Estás involucrándote en santerías fuertes y oscuras, en malas identidades. Identidad, para llamarla a esa tienda. Y no se vale, porque las personas que compren esas piñatas se está llevando la maldad, lo malo para su casa. Si muchos de ustedes me estuvieran escuchando, yo le dijeran, mis amores, no compren dicha piñata. Tengan cuidado. Y si la compran para ayudarlo, o mejor denle el dinero y ayúdenlo, sería mejor. Y si compran esa piñata, santigüenla. Es lo que yo les recomiendo, porque hay algo ahí que está manipulado para como que salga de verdad y ya él venda sus piñatas. Es un consejo. Si lo quieren ayudar con dinero, ayúdenlo. Y si compran esas piñatas, bendíganla. O si no, no la compren, porque va a venir, se va a poner, mírenlo aquí, oscura la casa. Es como que va a ser algo, un ritual, llamándolo negativo, para que en verdad se quede en esa piñata. Las personas la compren y digan, ay, la piñata se movió, está en mi casa. Cosa que no va a suceder, no se va a mover en la casa. Además, ahora va mi humilde opinión como siempre, porque ya me he tardado. ¿Cómo yo voy a querer una piñata donde supuestamente haga malas identidades? Pues yo creo que hasta los que en día me van a venir cayendo. Man, no, yo quiero buscar algo que esté bonito para que el día de la piñata, cuando la rompan, todo sea prosperidad, los niños estén contentos. Al darle a esa piñata, puede ser que hasta algún niño pues haga alguna enfermedad o hasta la misma muerte, mis amores, ya uno, pasan tantas cosas. Yo le dijera, si él me tuviera viendo, Mario, no te deje llevar para lo que estás haciendo. Santigo a tu casa, a las cosas bien lindas, bien bonitas, por el buen camino, para que se vendan tus piñatas en bien y te va a salir más mejor, porque esto es lo que te va a traer el desgracias más adelante. Porque lo que mal comienza, mal termina. Pensando tú que vas a llamar la atención en unos videos o dos que tres, las personas lo que van a hacer es agarrarte miedo y nadie va a querer comprar piñata que esté a lo mejor malditas, que esté pues con malas identidades y te vas a venir abajo a tu trabajo, mijo. Así es de que para lo que estás haciendo, es mi consejo si alguien le quiere hacer llegar a él esto, para lo que estás haciendo, bendice todo tu hogar, tu tienda y a cosas bonitas para que tus piñatas se vendan en bien y des más lindo de que hablar y más positivo. Es el consejo que le doy al Señor Mario, que Dios lo bendiga y que siga para adelante. Pero aquí hay algo que no me huele bien, mis amores, aquí hay gatos encerrados, como digo yo, aquí muchas cosas que no andan bien, pero dichas identidades no la veo así, yo veo que aquí hay algo manipulado, veo también que ahí lo que suena debe ser algunos racún, algunas ratas, pero yo no veo que dichos espíritus estén ahí. Por ahora no lo veo así, ahora en dos años ya eso es otra historia. Si él comienza a estar haciendo lo que estoy viendo aquí, no digo una identidad oscura, va a venir cosa más mala. Cuando viene a ver, se va a infectar su casa de espíritus malignos. Es mi consejo, que Dios lo ayude y que Dios lo bendiga. Espero que este video te haya gustado. ¡Gracias!